Máxima preocupación por los incendios en Galicia. Numerosos fuegos arden sin control, principalmente en el sur. Estas llamas arrasan a neves en Pontevedra. Pero también preocupan los frentes de Bayona y de los alrededores de Vigo. Varios pueblos como Vincios están siendo desalojados. Las altas temperaturas y el fuerte viento dificultan las labores de extinción. Arvía por la medianera y como durante medio kilómetro así yo fui con llamas de los lados. Mi vida pasa el miedo que pasa allí, con mis dos hijos y mi mujer. Es un miedo pero terrorífico. Es el miedo de una de las decenas de personas bloqueadas en la A52. La autovía de las Rías Baixas está cortada en Ponte Areas por el intenso húmedo de los incendios. En el túnel de Acañiza los coches se ven obligados a dar la vuelta. El tráfico ferroviario cerca de las neves también está interrumpido. Afecta, entre otros, a los trenes con destino a Madrid. Infierno en el sur de Galicia a causa de los incendios. Una decena en el sur de Ponte Vedra. El cielo ha oscurecido en minutos debido al humo. Las llamas se han acercado a las casas y hay tres carreteras cortadas, incluida la A52 que une Vigo con Ourense y que conecta con la autopista a Madrid. David Espiño, buenas tardes. Hay mucho nerviosismo desde hoy hasta Ponte Areas. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues podemos hablar de una situación caótica con muchísimo nerviosismo, tanto aquí en Pazos de Borbén, donde estamos ahora mismo, como en otros ocho localidades donde está decretada esa situación de alerta nivel número dos. Eso significa riesgo real para las personas. Aquí en Pazos de Borbén, Ponte Vedra, ha habido desalojos durante todo el día. Se han podido salvar las viviendas, pero por ejemplo, a 35 kilómetros de aquí, en Asneves, hemos visto un pueblo totalmente rodeado por las llamas. Allí hemos visto como las llamas han devorado algunas viviendas, todas ellas deshabitadas, eso sí, e incluso dos vehículos, dos coches en pleno centro del pueblo. Un pueblo sin luz, sin cobertura. Nosotros mismos hemos tenido que venir para aquí para intentar realizar esta conexión indirecta. Y por cierto, hoy aquí es totalmente imposible trabajar sin esto, sin mascarilla. Una nube de humo envuelve todas estas zonas. Es muy difícil respirar y ya han sido atendidas varias personas en centros médicos que se están poniendo, por ejemplo, en el ayuntamiento de Asneves para atender a todas ellas. Está declarada la situación operativa 1. Esto significa que para aquí están viniendo para Galicia 355 militares de la UME. Estamos aquí en el puesto de mando que durante toda la noche vigilaran esta situación, como decimos, infernal, caótica, con muchísimo nerviosismo y agonía. El fuego rodea literalmente Asneves. Aquí cualquier ayuda es poca para luchar contra la voracidad de las llamas. En cuestión de minutos, el fuego ha invadido el municipio Pontevedrés. Nada, estaba en la rueda del Montesol, dos minutos. Los 4.000 habitantes de esta localidad han tenido que salir en algún momento de la tarde de sus casas con lo puesto. Sin poder salir, ni por una parte de abajo que tenemos salida, ni por la parte de arriba. ¿Por qué no nos quedó más remedio? Ahora estamos acá en la incertidumbre, no sabemos si esta casa está en pie o no está en pie. Miran con angustia, impotencia e incertidumbre hacia sus hogares. Yo nunca vi era nada igual, es impresionante. La UME se ha incorporado a las tareas de extinción de unos fuegos claramente intencionados. La policía está vigilando estos días muy intensamente y que a nadie le quepa duda que haremos todo lo posible para detener a los incendios. La sequía y las altas temperaturas tampoco ayudan a controlar la situación. Tenemos doble condicionante, falta de agua y condiciones extremas. La situación al sur de Galicia es crítica. En Vincios, Pontevedra han tenido que salir corriendo para no acabar siendo pasto de las llamas. En esta gasolinera la urgencia por escapar del fuego es absoluta. Y de camino a Bayona, nadie acierta a explicar a una niña el porqué de esta situación. En la ciudad las llamas han llegado literalmente a las casas. Lo mejor es acercarse a la playa. Y esta es la imagen de la A52 a la altura de Puente Areas y también en los túneles de Acañiza. Decenas de personas bloqueadas en la carretera principal que une Vigo con Ourense. La vía ha quedado completamente cortada por el intenso humo. También se ha visto afectada la circunvalación de Vigo y la carretera que va hasta Bayona. Acabo de salir hace un momento del túnel, tuvimos un momento bastante confuso, había bastante caos porque entró la Guardia Civil pidiendo que se diese la vuelta, los coches no han dado la vuelta. En ese momento sigue gente atrapada en el túnel. Mi vida pasa el miedo que pasa allí, mis dos hijos y mi mujer, un miedo pero terrorífico. Y bueno, una ratonera, porque es que el humo ya no se veía absolutamente nada y no podíamos salir. Yo de hecho le he dicho a mi marido, dejamos el coche y nos salimos corriendo. La Junta habla de una elevada actividad incendiaria con clara intencionalidad y virulencia. David, sequía prolongada, altas temperaturas de récord y ahora el viento procedente del huracán Ofelia. Va a ser muy difícil controlar esas llamas. Ese es el gran problema. Estamos aquí ahora mismo en Pazos de Borbén a 28 grados centígrados. Casi imposible para un 15 de octubre en Galicia. Sin embargo, como podéis comprobar, esa temperatura obviamente no está ayudando absolutamente nada para apagar todos estos incendios. Además, desde esta misma tarde la fuerza de los vientos se han incrementado y eso hace que se extiendan los focos muy rápidamente en muy distintos puntos y eso complica muchísimo las labores tanto de militares como de bomberos que están trabajando muy duramente en toda esta zona. Además, eso sí, lo importante es que a partir de esta madrugada se espera que empiece a entrar algún frente por Galicia que dejará poca lluvia, eso sí, pero es lluvia que aquí se espera como agua de mayo, nunca mejor dicho, porque podría así de esta forma solventar algo esta situación, como decimos, caótica, infernal y de auténtica angustia en gran parte de Galicia. Emilio apaga las últimas cenizas del fuego que ha destrozado su nave. Se pasó a la nave de al lado, cervigal que es de cervezas, y a mí me ardió toda la parte de atrás y mitad de esta nave. Otros, como Manuel, han perdido el trabajo de mucho tiempo. Yo estoy acojonado ya, como decía el otro. Trabajas para nada. Yo tengo por ahí montes y tal y planto para tener algo y nada. El de Pazos de Borbén, en Pontevedra, solo es uno de los 80 incendios que se han registrado en Galicia este fin de semana. 1.500 hectáreas calcinadas en solo ocho horas. Horroroso, imposible ponerse en la piel de la gente que tiene las casas cerca del fuego. Según la Asunta, hay una clara intencionalidad en los incendios que están arrasando Galicia. En Asturias, la situación también es muy delicada. Preocupan especialmente los fuegos de Degaña y este, en el Consejo de Ibias. Esta misma tarde, el Principado ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias para intentar controlar los fuegos. Mientras tanto, el huracán Ofelia se sigue acercando a la costa como nunca antes había ocurrido. Es el causante del aumento de las temperaturas y de las rachas de viento que han llegado a los 60 kilómetros hora. Aunque todavía va a empeorar durante la noche. Y es que el viento podría llegar a los 100 kilómetros hora. El respiro llegará a partir de mañana. Se esperan lluvias tanto en Asturias como en Galicia. Los incendios rodean el área metropolitana de Vigo. Aunque los incendios están a kilómetros de distancia, la mayor ciudad del sur de Pontevedra empieza ya a estar afectada. Sobre todo por el humo. Conectamos con Cristina Maró desde Vigo. Buenas tardes. ¿Cómo está afectando a la ciudad? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en este momento la zona de Vigo y alrededores estamos viviendo realmente un auténtico infierno. Bueno, Vigo, Pontiareas, Asneves, Salvaterra, Bayona, Gondomar, Morre, Dondela están siendo devastados por las llamas. Y como bien decía nuestro compañero David, que está en Pazos de Borbén, las altas temperaturas, 28 grados aproximadamente en estos momentos, y los fuertes vientos están dificultando muchísimo el trabajo en los efectivos de emergencia. Carreteras cortadas, A52, AG57, que es la carretera de Bayona, la 5-1 de Vigo, la VG20, es horrible realmente. Residencias de estudiantes como en el campus universitario de Vigo también están siendo desalojadas. Y ahora mismo que yo estoy en la Playa de Familia, si vemos para el cielo, solo podemos ver nubes de humo. Y toda la tarde igual. Está siendo realmente horrible lo que se está viviendo. Cristina, porque hay que recordar que no hay incendio en Vigo, ciudad, sino que hay proximidad en numerosos núcleos de fuego, pero que está a kilómetros de distancia. El más cercano, ¿a cuánta distancia de Vigo podríamos decir que está? En Vigo ahora mismo hay dos parroquias que están siendo afectadas, que son Valladares y Beade. O sea que realmente en el núcleo urbano no tenemos fuego, pero estamos a apenas unos kilómetros. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Ceijó, habla ya de la situación. Dice que es compleja, que son las peores condiciones meteorológicas posibles. Sequía prolongada, vientos además por el huracán, que coincide con una actividad incendiaria homicida. No es el único en el gobierno gallego que acusa a esa intencionalidad homicida del fuego. Ceijó añade además, es la primera vez que saltan el río Miño los incendios descontrolados de Portugal. En cuestión de 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, o que estaba controlado deixábase de controlar. Nunca pensábamos que podían saltar los lumes o río Miño. Sin embargo, pues eso ocurrió. Esos son fogos absolutamente intencionados, meditados e de siente que sabe. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.